A otro hecho que estamos dando seguimiento es en el municipio de Villa González por 25 pesos, escuchen bien cómo es que está esta sociedad, por 25 pesos hirieron a un señor y él explica cómo ocurrieron los hechos. ¿El nombre es tu y yo? El nombre es mi hijo, la Mercedes Álvarez. Oiga, ¿qué fue lo que pasó con el esposo tuyo? Mi esposo estaba compartiendo en un lugar y ahí salimos y cuando salimos de ahí le dieron a mi hermana que el marido de ella tenía un problemita por 25 pesos. Nosotros bajamos y le preguntamos al señor que por qué era el problema. El señor dijo que él le debía 25 pesos y nosotros le dijimos, pues yo se lo pago. Y la esposa dijo, no, hablen con él. Yo le dije, pero para evitar el problema 25 pesos no es nada. Entonces mi esposo, el señor de Colmar, de negocio, me tiró una trompa. Entonces cuando me tiró la trompa mi esposo levantó la mano. Entonces ahí se protegieron ellos dos. Entonces el hermano, que le llaman Ake Frank, que le dicen Ake y su nombre de él es Frank. ¿Dónde fue lo que pasó eso? Esto pasó en El Limón. Han visto varios casos. El señor en este mismo lugar le sacaron un ojo a un muchacho, un menor de edad, como el que dice, 19 años. Y a otro lo dejaron casi viciado. Y este caso ha sido ya el cuarto caso. Y ellos todos siempre hacen eso. Entonces a Dios me lo dejaron en ese estado. Que es mi esposo. Y ya eso tiene que pararse ahí y hacer justicia. Porque dice él que es el alcalde y hace lo que quiera. Este llama O.N. García. ¿Ese es el comercial? Este, ajá. ¿No es la creía contra el comercial y el hermano del comercial? Ajá, sí. ¿Que agredió a tu esposo? Sí, entre los dos. ¿Dónde fue lo que pasó eso? En El Limón, Pérez de Limón. ¿El nombre? ¿El nombre de la pasada? ¿El nombre de Antonio Álvarez? ¿El nombre tuyo? Olga Mercedes Álvarez. Gracias. Y un señor se presentó a protección intrafamiliar, lo que era protección de las mujeres, a denunciar que su expareja lo quiere matar. Lo está amenazando de muerte, que si no vuelve con ella, lamentablemente le va a quitar la vida. Este joven está desesperado a la espera que las autoridades le den una mano amiga. Él narra todo lo que ha venido ocurriendo dentro de esta relación. Yo he venido aquí a ponerle una denuncia a Juanes Melania Rosario Lora, de cuarenta y tantos años. Ok, ¿por qué? ¿Qué pasó? Mire, déjeme enseñarle esto, pues poco me se ve en tablista, como dice Gutiérrez. ¿Sabe por qué? Porque el sábado de la otra semana, no de esta, ella llega como media rara, tutulepa, usted sabe, en el chiquiteo, como dicen ahora los tigres. Sí. Yo estoy tranquilo, que no fui ni a trabajar. Oiga, cuando la muerte le va a llegar, es donde quiera que llegue. Y yo la estoy aconsejando, que si no, no entendamos, que vamos a dejarnos con la buena. Ok. La vida continúa, yo encontré un hombre, y yo encontré una buena mujer. Ok. Pues pues se lo vea, fue que me tiró ahí, y ahí. Yo no pude hacer nada, estoy coitado, hay una vecina que me tiró fotos, porque el 911 no pudo ir. Ok. Pues la presión, ellos no se mueven así. Y yo tuve que ir a coser, me he hecho puntos. Ajá. Tengo testigos, el hospital del barrio, los doctores que me atendían, un doctor Moreno. Me dijo, tú vienes aquí, cualquier cosa. Ok. Y me quitaron los puntos antiguos. Entonces, ¿tú llegaste aquí? Sí, llegué aquí, pues diría que me dijeron dónde queda esto, para yo ponerle la denuncia y querella a ella, pues si me pasa algo. Entonces, todavía ella sigue amenazando que te va a matar. Que me va a matar, con unos tigres, con tal sobrino, van a venir a entrar a mi papá, a mi casa, en los salados, donde vivo. A mi madre, que iban a quemar la casa, al país mío, también, que le van a dar un reguero de golpe, oígame bien, cómo es que va el asunto. Solo porque yo no tengo hijos con ella, y ella quiere obligado que yo le pague una casa, que yo no tengo ni papel, yo no me he hecho ni responsable, ni a nada. Dígale a ella, si lo ve, que por aquí, que te deje quieto. No, que se entregue de la mejor manera, como ella entienda que sea posible, y que venga a declarar aquí, porque yo la estoy citando a ella, y ella está clara, porque no me importa lo que ella ponga y lo que ella hace, porque ya sabemos que ella va a poner de mal a Gutiérrez, porque en el cuartel ni el caso le hicieron. Porque fue revoltear, ya usted sabe, amenazando a usted que estaba ahí, Gutiérrez. Lo mismo que le dije, no, porque usted dice, cuando estaba en allá, que me agredió, que la vida continúa, que no es necesario, yo no quería hacer esto, fue por lo que ella mandó esta mañana, amenazando a mi hermana de muerte. Si acaso, no se le cogía de esta, porque hay pruebas, que se busque otro hombre, que yo hay más hombre, y que la vida continúa, que me dejen en paz, yo trabajar tranquilo, lo que yo quiero. ¿Qué es lo que tú tienes? Que ella te sigue atrás, ¿qué fue lo que tú le hiciste, hermano mío? Yo ni sé, mi hermano, qué fue lo que pasó, sabrá ella, yo no sé, ella que sabe, qué fue lo que pasó, será que ese calamero con el muchacho, un muchacho buen amor, su parente, digo yo. Y ya, 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 ¡Gracias!